muy buenos días a todos los suscriptores jorge subsidios colombia espero que den like al vídeo y la campanita para que les notifica de que suba un vídeo y que me comenten de dónde está viendo en este caso ya saben que la fecha de pago de ingresos solidarios sería entre el 7 de diciembre para los pagos no bancarizados y del 13 hasta el 22 para los pagos bancarizados entonces en este momento también va a mostrar sobre lo que está hablando la directora de prosperidad social cielo rusinski sobre el nuevo subsidio hambre cero programa contra el hambre espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos delistados mi canal y comenten comenten hola a todos muy buenos días bienvenidos al lanzamiento del plan de choque contra el hambre prosperidad social le dan la bienvenida y agradeciendo a todas las personas que nos ven a esta hora a través de las redes sociales de la entidad de prosperidad social a los periodistas ciudadanía que nos ven a través de las redes sociales de prosperidad social de igual forma a los periodistas que nos acompañan de manera presencial bueno cómo va a funcionar la directora general de prosperidad social va a ser un lanzamiento oficial del plan de choque contra el hambre luego vamos a abrir espacio para las preguntas a periodistas que se encuentran de manera presencial y a quienes nos harán llegar también a través de redes sociales y haremos el cierre saludamos entonces a la subdirectora para la superación de la pobreza sali garcía garcía taylor y al subdirector de programas y proyectos carlos chinchilla entonces iniciamos con la directora general de prosperidad social cielo rusinque para hacer el lanzamiento oficial del plan de choque contra el hambre directora de la muy buenos días a todos y todas extendemos un cordial saludo a los medios de comunicación entender en la información a los medios de aclarar la ciudadanía que a partir de este miércoles 3 de diciembre comenzará a realizarse la transferencia extraordinaria que ha sido anunciada por el gobierno nacional y dentro del programa del plan de choque contra el hambre vamos a hacer esta transferencia a lo largo del mes de manera escalonada y diferencial de acuerdo a los diferentes programas informarle a la ciudadanía que bajo esta transferencia extraordinaria vamos a abarcar a 324 mil nuevos hogares que no estaban recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional por parte del estado y que se encontraban en máxima situación de vulnerabilidad vamos a abarcar en primera medida a todo el sector a decir ven y con esa con esa mejoría en esa que va a estar por encima de la línea de pobreza de 500 mil pesos de igual manera vamos a mejorar en la transferencia que venían recibiendo en los programas de jóvenes en acción y familias en acción orientado esto para las madres cabeza de hogar menores de la primera infancia es decir de pequeños a de menos de seis años y esto pues dentro de esa política integral que estamos diseñando eh con miras a adelantar ese plan de choque contra el hambre que es una emergencia y una prioridad del gobierno nacional desde que ha tomado posesión si tenemos preguntas disponibles periodistas que se encuentran de manera presencial pueden alzar la mano presentarse y hacer la pregunta eh buenos días eh Florencio Sánchez eh doctora cómo va a ser la selección que tiene que hacer una persona eh para eh poder acceder a este a este subsidio pero además a dónde debe dirigirse qué requisitos deben cumplir pues básicamente en primera medida los beneficiarias serán digamos las madres cabeza de familia que ya son parte del sistema de beneficios tanto de ingresos solidarios como de familias en acción o de nación en estos casos pues se requiere simplemente cumplir con los condicionamientos ya establecidos en los diferentes programas y para el caso de los nuevos hogares la recomendación es acercarse a los puntos eh de pago a los operadores que realizan esos pagos supertivos y su red eh para con su documento y pues poder recibir el beneficio es un trámite que dura aproximadamente una hora para esos trescientos veinticuatro mil nuevos hogares digamos que nos estamos basando ya en las estadísticas y las cifras que ya teníamos por decir 20 hogares ... David Ramírez de Radio Nacional hola eh ¿cómo está directora? sittemos bien quisiera preguntarle ¿cómo va a ser la distribución para las regiones especialmente las más alejadas del país? conectividad, por ejemplo, para recibir estos beneficios? Pues de la misma manera, digamos que a través de las mismas formas como venía siendo adelantado, hay unos sectores que están bancarizados, esa transferencia se iniciará a partir del 15 de diciembre, para los no bancarizados creo que estamos iniciando a través del sistema de operadores, está Super Heroes, está Surred y pues son, digamos, operadores que garantizan esa presencia a nivel nacional e interlocutor nacional y pues se adelantan a nivel municipal en los diferentes en muchas campañas que todo el tiempo están informando a la ciudadanía del momento en que deben inscribirse, de los trámites que deben adelantar y las PED, de los pagos que obviamente varían de un programa a otro y de un municipio a otro. Nos pregunta Daniela Espitia de Radio Nacional de Canal Capital. ¿Qué tal, directora? ¿Qué tal? Me gustó. Preguntarle si esta estrategia nacional tendrá alguna articulación con el distrito directamente, por ejemplo, con programas como ingresos mínimos garantizados con Bogotá Solidaria ¿Cómo será la articulación con la capital? Por el momento no, digamos que eso es lo que hace, es un plan de articulación así a nivel nacional pero desde una apuesta integral también con este sistema de transferencias a lo largo del mes pensamos adelantar campañas de sensibilización con hoyas comunitarias mercados campañinos con el espíritu de soberanía alimentaria pero si estamos pensando pues en la necesidad de adelantar también una política de articulación con las diferentes propias territoriales para lo que es el sistema política pública integral de lo que vamos a hacer como gobierno a partir del próximo año. Buenos días doctora ¿Cómo lograr que las personas que no se han podido vincular por diferentes motivos con el sistema de sistema que no han sido clasificadas realmente de manera corta también les pueda llegar alguna ayuda porque tenemos varias que hacen en regiones primordialmente donde o el sistema que está en clasificación no ha servido o no se ha podido generar por algún motivo entonces van a quedar familias van a quedar niños con la posibilidad de hambre ¿Cómo están ustedes trabajando en esta estrategia? Muy buena pregunta nosotros hemos digamos dado cuenta de esta situación sobre todo en las visitas a los territorios hay un gran problema de subregistro hay errores en la focalización y pues si bien es cierto en CISBRE no lo adelantamos nosotros eso es algo que se adelanta en el Departamento Nacional de Planeación digamos no podemos dar eso como respuesta a hogares que están en máxima precariedad hemos diseñado una hoja de ruta particular para estos casos estamos verificando haciendo hemos culminado a nuestros equipos también a nivel territorial para que previa verificación se puedan ingresar a esos lugares que ostensiblemente se encuentran en situación de vulnerabilidad y que por algún error de focalización o de sistema no habían sido beneficiarios ¿Deben acercarse a algún lado o llenar algún documento para poder entrar en esta ruta de evaluación? A las oficinas de prosperidad social y a las alcaldías municipales donde se encuentran los diferentes enlaces también Directora nos llega una pregunta de Alejandra Uribe de W Radio nos dice ¿De dónde saldrá todo ese dinero? ¿Qué modificaciones o adiciones se hicieron? Sí ese dinero lo pudimos recolectar digamos en el trastorno de esas reservas extraordinarias con lo que nos quedaban lo que se llaman como los cunches las reservas que nos quedaban de fin de año hicimos un esfuerzo obviamente de manera mancomunada con Hacienda Pública con DNP que nos permitió rescatar esos recursos que nos quedan para fin de año como de remate y orientarlos para poder responder a esa urgencia que teníamos contra el hambre y así pues destinar los recursos para el plan de choque Tatiana Gordillo Caracol Noticias Victoria qué pena disculpa me acabo de llegar me puede resumir rápidamente cuánta plata se va a dar a dónde tiene que ir la gente y a partir de cuánto solo eso es lo más reciente un esfuerzo en total es de 400 mil millones de pesos que va a abarcar aproximadamente 2 millones de hogares colombianos en situación de vulnerabilidad en situación de pobreza y pobreza extrema básicamente a partir del 7 de diciembre se verán beneficiados los no bancarizados de todo el sector ADECISBEN los que recibían el ingreso solidario el criterio de focalizaciones para las madres cabeza de familia del grupo A que van a ver mejorada su transferencia a 500 mil pesos junto a 324 mil nuevos hogares que no estaban recibiendo ningún beneficio pero que pertenecían a los hogares de mayor estado de pobreza es importante aclarar acá porque ha habido mucha escocturación que no le vamos a quitar ningún beneficio de los que ya tienen los ciudadanos garantizados la idea es mejorar la transferencia con ese criterio digamos de focalización a las mujeres cabeza de hogar y eso partiendo de un principio es que las estadísticas arrojan que más del 75% de los hogares en mayor situación de vulnerabilidad está encabezado por mujeres y por otra parte también encaminados a favorecer a los sectores más vulnerables que son prioridades para el gobierno nacional como son la niñez y la adolescencia ¿me recuerdas por favor las condiciones que deben cumplir esas personas para acceder? las condiciones son las ya establecidas digamos en el programa de jóvenes en acción de familias en acción como llevar a los niños al médico como que estén inscritos en el sistema de educación digamos esas condiciones no cambian en función a la transferencia en el caso de ingresos solidarios solamente es pertenecer al grupo ADCISBEN aclarar que allí es para todos los hogares del grupo ADCISBEN sin embargo eso no refleja que más del 78% de esos hogares son madres cabeza de hogar y los 324.000 hogares que son sencillamente los que no estaban recibiendo el beneficio a pesar de estar en grado extremo vulnerabilidad y no tienen condicionamiento ¿cómo demuestran ese grado de vulnerabilidad? pues eso está no eso la roja del CISBEN los datos están aquí digamos eso ya está registrado y lo que estamos diciendo es que somos conscientes del problema de su registro o de los errores de focalización y pues estamos procurando corregirlo pues en este tiempo recibiendo las denuncias en ese sentido e integrando a las nuevas personas que no hacen parte de los programas tenemos otra pregunta de Laura Rojas de semana ¿hasta cuándo se entregarán las ayudas? ¿el próximo año se van a entregar ayudas? sí, claro que sí pues a lo largo del mes precisamente es una de las solicitudes que nos han hecho en el territorio que muchas veces las personas tienen muchas dificultades no es lo mismo corrar en Bogotá que corrar en Micu problemas de desplazamiento problemas de acceso para ir a recibir los beneficios la idea es que se prolonguen a lo largo del mes e incluso de ser necesario prolongaremos hasta los primeros días de enero sin embargo porque la pregunta tiene como una doble una doble capítulo pues aclarar que los programas que vienen siendo adelantados por Prosperidad Social Familias en Acción Jóvenes en Acción el del IVA Audito Mayor son programas que se mantienen se están rediseñando con este enfoque para mejorar los beneficios el que termina y que ya hemos sido insistentes en eso es el de Ingreso Solidario que fue predeterminado para mitigar los efectos de la pandemia y que va hasta el 31 de diciembre nos llega otra pregunta de Zule Hernández ¿cómo sé si soy beneficiaria de este subsidio? con el número de cédula pues se puede acercar a las oficinas de Prosperidad Social también a las alcaldías a las alcaldías y por el sistema también se puede verificar ¿alguna otra pregunta? Doctora ¿cuánto estaban estas familias recibiendo y cuánto es el aumento? Pues depende hay familias que estaban recibiendo aproximadamente 420 mil pesos familias como les digo los 324 mil hogares que no recibían absolutamente nada familias que estaban recibiendo como un aproximado de 200 mil pesos y pues estamos hablando que este ingreso de 500 mil les permite recibir un ingreso digno al menos que esté por encima de la línea de pobreza y todo eso dentro de una apuesta integral con la que pretendemos llegar a los hogares una oferta institucional integral y con un acompañamiento que les permita como superar esa situación de vulnerabilidad nos llega una última pregunta de azar al camarino ¿dónde se va a consignar y hasta cuándo se va a consignar? para los no bancarizados como le decíamos el pago se hace a través de los operadores que normalmente venían haciendo pues esta gestión normalmente la ciudadanía conoce cuáles son en el sitio en el red de Supergiro su red para los bancarizados pues a través de las cuentas bancarias que ya tienen ya tienen establecidas y también vamos a hacer una serie de pagos masivos estamos definiendo las ciudades en las que los vamos a hacer es una forma de pago que también que se suele hacer estaremos informando donde se realizarán los pagos masivos una última pregunta ¿hay alguna forma en internet de verificar si me corresponde o no el pago para digamos uno estar seguro e ir a reclamarlo? claro que sí en la página de Prosperidad Social también es de fácil acceso encuentran toda la información ¿algún último mensaje directora a todos los colombianos que están próximos a mirar si efectivamente son beneficiarios de esta medida? el mensaje es que el gobierno nacional está trabajando 24-7 somos consejos de la crisis económica agravados por la ola invernal y nuestro mayor esfuerzo es precisamente para que los hogares en mayor situación de vulnerabilidad puedan mitigar esos efectos y estamos acá para precisamente brindarles un apoyo integral y esperando que ya el próximo año podamos mejorar pues todo el sistema de beneficios que de Prosperidad Social haya sido diseñado con aras a garantizar y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de Colombia aquí en Jorge Subsidios Colombia ¡Gracias por ver el video!